hola chicos y chicas bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal mi nombre es raquel y esto es cada una con sus cosas aquí podréis ver vídeos de compras manualidades tutoriales scrapbooking consejos costura reviews y todo lo que se me vaya ocurriendo sobre la marcha así que si os gusta este tipo de vídeos y no queréis perderos ninguno no olvidéis suscribiros aquí abajo y darle a la campanita para así recibir una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo el vídeo de hoy es en colaboración con la tienda online de aliexpress que se llama diy arvin store os voy a dejar en la cajita de información el enlace a la tienda y a los productos que me han enviado se pusieron en contacto conmigo para ver si quería hacer una colaboración y yo por supuestísimo les dije que sí porque tienen auténticas monerías en su tienda online así que nada si queréis ver lo que me han enviado quedaros aquí conmigo que arranca el vídeo bueno y para comenzar os los voy a enseñar así metidos en estas fundas porque como vienen con tantas tantas piezas sueltas no quiero que se me desparramen por ahí entonces pues bueno os los voy a enseñar así en estas fundas en lo primero que os traigo es este de este astronauta súper súper simpático viene con lo que es la luna y el astronauta y os voy a decir las dimensiones de la luna que son seis centímetros y medio y luego el astronauta que mide cinco centímetros y medio por tres centímetros y medio vais a ver al finalizar el vídeo unas creaciones que he hecho con todos los troqueles que me han enviado entonces pues bueno no os los voy a enseñar troquelados porque es absurdo porque son tantísimas piezas que no le veríais mucho sentido si lo troquelo por eso al finalizar el vídeo os voy a enseñar las creaciones para que veáis cómo quedan y creedme este es espectacularmente bonito otra cosa que me han sorprendido muchísimo es lo bien que troquela así que nada aquí os muestro el primero que me han enviado voy con el siguiente y es este que viendo más o menos la silueta ya os podéis imaginar lo que es se trata de un gnomo y la verdad es que es un gnomo muy muy bonito os voy a decir las dimensiones del gorro que son cuatro centímetros y medio por 6,2 centímetros y el cuerpo mide un 5,4 por 3 centímetros la verdad es que deciros un poco las medidas la verdad es que luego una vez montado pues la medida es un poco diferente así que pues bueno es para que os hagáis más o menos una idea de de cómo sería de grande y la verdad es que este también me ha gustado muchísimo viene con muchísimas piezas como veis que a la hora de montarlo no resulta nada complicado porque luego cada cada figurita viene con sus con la forma hecha para que podáis ir acoplando las piezas según correspondan así que pues bueno este me ha encantado también y queda muy muy bonito bueno voy con el siguiente y es este de este unicornio este si os voy a poder decir las medidas que son 7 centímetros por 8 centímetros y medio y la verdad es que me ha encantado ya os he comentado al principio que lo que me ha gustado de todos estos troqueles no de este en concreto ni del anterior sino de todos es lo bien que troquelan en una sola pasada y cartulinas gordas así que pues nada yo todos estos la verdad los que he probado hasta ahora os los recomiendo porque troquelan muy muy bien no son troqueles básicos pero son unos troqueles ideales para tarjetería más que nada por el tamaño que tienen y por los diseños que tienen así que nada este también nos lo enseño voy con el siguiente que es este otro nomo chiquitito que también me han mandado este es muy pequeño este el gorro mide 4 centímetros y el cuerpo mide 2 centímetros y medio así que se forma una figurita aproximadamente de unos 7 centímetros pero también es muy sencillito de montar y le veo un poco navideño dependiendo después de los colores que utilicéis la verdad es que para hacer así alguna composición de navidad pues está bastante bien y bueno pues este también troquela fenomenal el siguiente que os enseño es este de este corazón que la verdad es que a mí me ha entusiasmado por el estilo steampunk que tiene nunca he visto un troquel así y la verdad es que es muy muy original os voy a decir las dimensiones que son 7,3 centímetros y de alto mide aproximadamente 7 centímetros y medio y ya lo veréis al finalizar pues este este apartado que os enseño al finalizar cuando se enseñe las fotos con las creaciones lo súper original que es así que nada este vamos me ha me ha gustado muchísimo y por último también de estilo steampunk os enseño este que parece una piraña o un pez así raro de las profundidades que la verdad es que también me gusta muchísimo este las dimensiones y que os las voy a poder decir porque como ya está formado toda la estructura son 9 centímetros y de alto mide aproximadamente unos 7 centímetros o 7,2 y bueno estáis viendo lo original que es también y bueno no es un troquel básico ya ya digo pero pero es que quedan tan bonitos al final una vez que los formáis quedan tan bonitos y tan originales que bueno que os los voy a recomendar que os voy a decir bueno y una vez os he enseñado todo lo que me han enviado os voy a dejar con unas imágenes para que veáis las creaciones que he hecho con todas estas cositas así que nada adentro fotos o 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 Y nada más chicos y chicas Hasta aquí el vídeo en colaboración Con la tienda online de Aliexpress DIY Arvin Store Espero que os haya gustado Espero que os hayan gustado Todas esas fotitos que habéis visto Si es así no olvidéis compartir Para que el canal siga creciendo No olvidéis regalarme Esos pulgarcitos hacia arriba Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Chao!